Dentro de todo esto, lo más preocupante es que Xochitl Galvez parece no darse cuenta de la imagen que está proyectando con este cuadro. El corazón de la narrativa presidencial, el núcleo del apoyo que goza el presidente y su partido, se concentra en el lema de no volver a abrirles las puertas a los que en el pasado dañaron al país. Pero el equipo de Xochitl está compuesto de esas caras conocidas y no por los mejores motivos. Pero el triunfo de López Obrador se explica en muy buena medida por la cantidad de errores y omisiones que cometieron los políticos que hoy justo acompañan a Xochitl cuando tuvieron un puesto en el poder. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Mut. Y ahora sí que vamos a escuchar como Adela Micha totalmente, casi con las lágrimas en los ojos, casi llorando en vivo, donde simplemente le dice Xochitl despierta, lo estás haciendo no mal, lo que le sigue. Por más que le dan consejos estos pseudo periodistas, pseudo intelectuales, que claro, yo sé y lo saben ustedes amigos y amigas, que ellos quieren o quisieran que la botarga fuese a ganar, pero realmente fue la mejor elección que eligieron los del frente opositor, poner a la peor candidata. Y si querías ayudarle todavía más a que sea todavía peor, tremendo equipazo que se mandó, que es más de lo mismo, pura bola de perdedores, pero tienen algo en común todos y cada uno de ellos. Y todos son una bola de ratas. Pero bueno, ya vamos a ver cómo le van a ir las próximas elecciones. Recordemos que pierden no solamente porque es la Xochitl, sino porque quiere regresar al pasado, entre periodistas y panistas donde se enriquecían y hacían sudar al pueblo como ya, ya no existe eso. Pero bueno, ahora veremos la diferencia amigos y amigas. La realidad de las cosas es que solamente hay dos, así que dos visiones, una regresar al pasado, al hundimiento del país, enriquecimiento de esos pocos que se enriquecieron hasta la fecha, o regresar o continuar, perdón, con lo que viene siendo la Cuarta Transformación, un gobierno que exige que paguen completamente sus impuestos a lo que son las empresas que no pagaban, que no se vendan las paraestatales a grandes conglomerados multinacionales, que se siga velando por el pueblo más necesitado, que se le apoye al sector siempre olvidado por los gobiernos neoliberales, y ustedes sabrán elegir. Y ahora recuerden que ustedes tienen la mejor opinión, me gustaría que me compartan en sus comentarios. Vamos a ver a Adela. Amigos y amigas, cortamos una parte porque por poco se ponen a llorar. Vamos a verlo. El ajedrez político de las dos principales aspirantes presidenciales está completo, y uno es peor que el otro. Tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Galvez han presentado sus cuartos de guerra, pero en el caso de la oposición lo que destaca es la gran cantidad de personas cuestionables por su trayectoria política, los liderazgos reciclados y la ausencia, sobre todo esto, la ausencia de perfiles ciudadanos donde están, de representación de las poblaciones más vulnerables como los activistas, ambientalistas y defensores de derechos humanos. Xochitl Galvez tuvo, otra vez, una gran oportunidad y la desperdición. Y justo ayer, aquí mismo, en este mismo espacio, hablábamos del equipo de Claudia Sheinbaum y destacaba lo idóneo de algunos nombres como Juan Ramón de la Fuente y David Kersenovich, pero también señalaba el lavado de cara al expriista Alejandro Murat y el expanista Javier Corral, que ahora, ahora están con el oficialismo. Bueno, Xochitl Galvez ya hizo lo propio, presentó a quienes la van a acompañar en su lucha por la presidencia. En este anuncio estuvieron Marco Cortés, líder del PAN, Jesús Zambrano, líder del PRD, el gran ausente Alejandro Moreno, líder del PRI, quien, muy probablemente, tenía algo más interesante que hacer que respaldar a su precandidata. Fue Santiago Cril, el jefe de la campaña de Xochitl Galvez, quien presentó a todos los integrantes. Y de uno en uno, se fueron levantando viejos, pero muy viejos, conocidos de la política mexicana. Rubén Moreira, Josefina Vázquez Mota, Margarita Zavala, Jesús Ortega, Enrique de la Madrid y otras 19 personas más. Quizá estaba la esperanza de, pues, un aire fresco por ahí. Pero no, no se sintió así. La respuesta del oficialismo fue brutal. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, se refirió al cuarto de guerra de Xochitl Galvez como un conjunto de cartuchos quemados. Y luego le puso más leña al fuego diciendo que incluyeron a puro perdedor. Y es que, por ejemplo, Santiago Cril perdió con López Obrador hace años en la contienda por la jefatura de gobierno. Luego Carolina Vichiano perdió en Hidalgo. Josefina Vázquez Mota se fue al tercer lugar cuando compitió por la presidencia. Sin duda, fueron muy duras, duras, las palabras de Mario Delgado. Dentro de todo esto, lo más preocupante es que Xochitl Galvez parece no darse cuenta de la imagen que está proyectando con este cuadro. Por un lado, asegura que su equipo es plural y que refleja diversidad política. Pero quizá lo único que demuestra es la incapacidad de la alianza opositora para renovarse y adaptarse a las nuevas realidades. En la veintena de personas que presentó Xochitl no hay quien le hable de tú a tú a los sectores más castigados de esta administración. No hay quien conozca bien a fondo la realidad de hoy de las madres buscadoras, quien se haya adentrado en las fauces de la defensa de los derechos humanos y quien vea por la crisis climática, ni quien represente tampoco a la academia o a las disidencias sexuales. El equipo de Xochitl Galvez está repleto de los políticos que el presidente López Obrador ha criticado desde hace décadas. Quizá en ese cuarto de guerra no lo han querido o podido entender, pero el triunfo de López Obrador se explica en muy buena medida por la cantidad de errores y omisiones que cometieron los políticos que hoy justo acompañan a Xochitl cuando tuvieron un puesto en el poder. Corazón de la narrativa presidencial, el núcleo del apoyo que goza el presidente y su partido se concentra en el lema de no volver a abrirles las puertas a los que en el pasado dañaron al país. Pero el equipo de Xochitl está compuesto de esas caras conocidas y no por los mejores motivos. Xochitl Galvez, pues yo lo he venido diciendo, necesitaba un golpe de timón, una reivindicación para decirnos que en su campaña manda ella, pero también los ciudadanos, demostrar que podía convocar a quienes se sienten decepcionados de la administración actual, a quienes ambicionan un futuro diferente y no de continuidad. Pero este equipo huele a reciclar, para decirlo menos. Justo huele a lo que fue despreciado en las urnas en el 2018. Pues no sé ustedes, amigos y amigas, al parecer, si dejáramos un poco más el video, pues Adela Micha se iba a desboronar, se iba a poner a llorar de que la Adela, ahora sí que perdón, que la misma Xochitl, pues simplemente no fragó o no cuajó, como debía ser en su momento. Hay que aclararlo, yo sé que Adela Micha no es que quiera que siga la cuarta transformación, no es que quiera que siga la continuidad que está dejando el presidente López Obrador, no es que quiera que gane la doctora Clara Sherman, para nada, yo lo sé. Adela tiene otros intereses y le gustaría más bien rezar muchísimo a esos privilegios que tenía en gobiernos tanto panistas como priistas, porque se enriqueció tanto él como su hijo de una manera totalmente brutal. Eso es lo que llora, eso es lo que quiere. Y en realidad lo que hace es dar este tipo de videos para que ella, a ver si de alguna forma le entra a la Xochitl con respecto de sí, cómo podría levantar su campaña. Casi, casi estoy escuchando que quiere ser su vocera de las redes, quizás su vocera de campaña, que le diga qué cambia de ritmo. Y la realidad es las cosas, amigos y amigas, que ustedes lo han visto, y si no, vean el tremendo equipazo, aclaro el sarcasmo que tiene la Xochitl Galvez y dime tú de qué manera le vas a salir a pedir el voto a alguien. Y hay que recalcar algo. Adela al final menciona que supuestamente el presidente López Obrador ganó porque el atrasco, la chilada de que eran muy malos los priistas y panistas que son terribles, pero no solamente ganó por eso, ganó por la esperanza que tenía la cuarta transformación y que él está cumpliendo. Y que por eso, el 2024, independientemente del equipo que hubiera puesto la votar a Xochitl Galvez, que realmente eligió lo peor de lo peor, pues simplemente va a retomar de la mano de la doctora Clara Shema porque imagínate, un gobierno, un presidente y una cuarta transformación que está mejorando la calidad de la vida de los mexicanos, que está mejorando a todo el pueblo mexicano y que cada vez estamos muchísimo mejor. imagínate con qué mente piensas que vas a regresar con esos que trataron de hundir al país durante muchos, muchos sexenios. El nombre que le quieras poner, siempre priistas y panistas hundiéndolos y son esos los que están respaldando a la Xochitl Galvez. No se necesita más, simplemente caminar de frente. Hay gente que va a votar por el PRI del país y yo lo sé, obviamente son los que perdieron sus intereses, son los que quieren que reese sus privilegios, pero bueno, por lo bueno, como dicen, la democracia que sí existe actualmente, pues simplemente los que sean más van a ganar y ustedes lo verán el 2024. Y bueno amigos y amigas, hasta aquí ya mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Política, comparten la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apóyanos con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que decirles por su tiempo o sobre elísimo espacio y nos vemos en la próxima.